8 de diciembre de 1980, día de la purísima y santísima Virgencita de Cuquila. Mi abuela materna modesta que en paz descanse porque la atropelló un camión hubiera preferido que me llamaran Mariano Concepción. Pero se murió conforme que yo respondiera al llamado de Poncho por no decir Concha o Concho. Y hoy estoy aquí. Sin ser Pasolini pidiendo explicaciones, tampoco soy Alex Ginsber expulsado de Cuba después de declarar públicamente que por las noches soñaba que se lo cogía el doctor Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Tampoco soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y crean o no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta pinche chueca democracia. Pero no me hablen del proletariado. Ni de la vanguardia del proletariado porque ser pobre, indio, negro y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es sacarle una vuelta a los machitos de la esquina. Es un padre que te evita porque al hijo se le dobla la patita, se le va la puerca al monte, se le hace agua a la canoa, se le voltea el calcetín. Es tener una madre con las manos tajeadas por el cloro envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por malas companillas, por castigo divino para acabarla de chingar, por mala suerte. Como la dictadura. O peor que la dictadura porque la dictadura pasa y dicen que viene la democracia y detrásito el socialismo. ¿Y entonces qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amalarán de las trenzas en fardos y nos enviarán en un tren con destino a ninguna parte como el barco del general Ibañez? Donde muchos pinches putos aprendieron a nadar pero ninguno llegó a la costa porque las casas de Valparaíso apagaron sus luces rojas. Por eso las casas de Acaramba le ofrecieron ese día una lágrima negra a los jotitos comidos por las jaivas. Día que la Comisión Internacional de Derechos Humanos no recuerda. Pregunto. ¿Recuerda tiempos aquellos en que solos en la universidad algo se nos ocurría? Aunque después me odiara por corromper su moral revolucionaria. ¿Tuvo miedo de homosexualizar la vida? ¿Tienen miedo de homosexualizar la vida y no hablo de meterla y sacarla y sacarla y meterla? Hablo de ternura, compañeros. Porque ustedes no saben lo que cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Porque la gente... Porque ustedes no saben lo que cuesta cargar con esta lepra porque la gente guarda sus distancias. Pero hay gente retecomprensiva, si vieran ustedes. Hay gente que comprende y dice, es putito, pero escribe bien. Es mariconcito, pero es profesionista. Es putito, pero es buena onda. Puedo chingar a su pinche padre con su buena onda porque yo acepto al mundo sin pedir esa buena onda, pero igual se rieron. Aún traigo cicatrices de risas en la espalda si usted decía que pienso con el culo y que el primer parrillazo de la ministerial o de la PFP lo iba a soltar todo. No sabe que mi hombría nunca la aprendí en el partido, de donde tantas veces me echaron al escuchar mi voz amariconada y riéndose de silla, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como dicen que lo hacen los hombres, no ha conseguido que me vaya. Mi hombría tampoco fue yendo al clásico de clásicos, el fútbol, otra homosexualidad tapada como el box, la política o el vino. Mi hombría es aceptarme diferente. Esa hombría de la que usted se jata se lo metieron en un regimiento, algún milico asesino o algún político asesino de esos que aún está en el poder. Por eso yo no pongo la otra mejilla, compañero. Yo pongo el culo y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente a que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la derecha, la amarilla izquierda, las coaliciones y las convergencias transan con sus culos lazos en los tres poderes y en las universidades. Y no voy a cambiar. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. Y para usted es el mensaje. Y no lo digo por mí. Créanlo. No lo digo por mí porque yo estoy envejeciendo. Pero hay tantas niñas que nacerán, tantos niños que nacerán, crecerán, se enamorarán. Harán el amor una y otra vez, pero no con el sexo opuesto como ha de esperarse. Sino con su propio sexo. Y yo quiero que para ellos, compañeros, que para ellos podamos darles un cielo rojo para que puedan volar. El original se llama Manifiesto, ahora por mi diferencia, ¿no? Y es Pedro L. M. M. Chío. Malán, no había...